En este momento, la papa caliente. ¡Ay! ¡Ay, que la papa no te apaga todavía! ¡El día de la papa caliente! ¡La papa se debe! ¡La papa caliente! Atención, salud pública debe demostrar que la maternidad de los Minas no será privatizada. De hecho, el gobierno, el presidente mismo desmintió esa versión. Pero eso está corriendo. Mientras tanto, el personal médico de ese centro lleva a cabo protestas contra la privatización. Si las clínicas aquí, atención a Dama Ya, hacen lo que les da la gana, ¿se imaginan ustedes que privaticen la salud? No, eso es imposible, insoportable. ¡Atención! ¡Ay! ¡Atención, Gaby! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, muchacha! ¡Ay, Gaby! ¡Está comprometedora esa caída! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Esa papa está caliente! ¡Pero es que él me lo tiró con una furia! ¡Usted con la edad se apuera! Mira, la papa caliente la tienen los agentes de la Policía Nacional con el nuevo aumento dispuesto por el presidente. Vamos a decir que un raso se puede ganar hasta, bueno, 29 mil pesos, que digamos que es el sueldo más justo hasta el momento que han tenido nuestros policías. Vamos a decir que todavía no es lo que se merecen, pero ahora tenemos un poquito menos de justificación para el tema del macuteo. Así que todavía se merecen un poquito más, pero la cosa está mejorando. ¡Amor! ¡Con cuidado! ¡Con cariño! ¡Sustileza! ¡Ah, bueno! Fue sutil, está bien, pero está cariño. ¡Fue suave! ¡Fue suave! Bueno, la papa caliente en esta oportunidad le tiene la Polituro, o tal vez puede ser los Swatch, o la OTAN, o quién sabe si hasta la CIA, porque señores... ¡La CIA! ¡Claro, mi amor, la CIA, la puede tener la CIA! De alguna manera, señores, para lo que está pasando en la zona colonial, esto tiene que parar, tienen que buscar una solución, y después, ¿qué va a pasar? O sea, a mí lo que me da cuerda, de alguna manera, es que siempre pasa lo mismo. Ponemos atención a una situación que esté pasando, Polituro, póngase la pila, los pantalones, porque no solamente con este tipo de circunstancias debe de haber paz en la zona colonial. Así que vayan a ver si se ponen para lo suyo, porque ustedes están muy calientes, en una zona donde tienen mucha relevancia, a nivel turístico, en la República Dominicana. Vamos a ver, espérate. Porque no vaya a salir y se le salga una. Cuidado, no queremos un problema aquí. No queremos... ¡Mérico! Siempre ponen a Nelpa, tirame la papa, estaban queriendo hacer algo más. Y en esta ocasión, la papa caliente la tiene el PLD. Y es que algunos siguen hondiándose del barco, como dice Doña Consuelo. Unos dicen que por despecho, otros dicen que porque no quieren estar ahí, pero más de uno sí se quiere ir para seguir pegado de la teta. La papa está... ¡Ay, Dios mío! ¡Caliente! Pero Verónica, ¿tú tienes experiencia con las papas? La papa caliente la tira la justicia. Déjenme contarles que según se revela, la fiscal Rosalba Ramos, dice que solo el 8% de los casos que se llegan a su demarcación van a juicio. Oíganse bien, el 8%. Ay, pero yo creo que así no le vamos a ganar a Cuba, claro que no. Yo lo que se digo es que esta papa está tan caliente, tan caliente, que se la voy a tener que pasar aquí porque mira, tú vas a cantar. ¿Y ahora quién la tiene, la papa? La papa está caliente, sigue la rumba.